Una tipica Weihnachts TV spot es el Almendro Nougat. Vuelve a casa por Navidad. El Nougat viene a la casa por Weihnachten. El Almendro vuelve a casa por Navidad. Un nuevo tipo de TV spot es la Weihnachtslotterie, mejor conocida como la Carl von der Lotte. ¡Suscríbete al canal! 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 Número 69.393, premiado con 200.000 euros en cada serie. Número 69.393, premiado con 200.000 euros en cada serie.